El argentino Lionel Messi y el británico Lewis Hamilton fueron seleccionados la noche de este lunes en Berlín como los ganadores del prestigioso premio Laureus Sport Award luego de una difícil selección entre los candidatos a este galardón el cual fue instituido desde el año 2000 como reconocimiento a la excelencia deportiva. Este año el premio ha tenido un significado especial ya que por primera vez desde que se instauró dos atletas llegan empatados en las papeletas de selección un hecho que pone en evidencia entre otros elementos la pulcritud en cuanto a la escogencia y además remarca lo competido que fue el año 2019 en términos de rendimiento deportivo. También es importante destacar que la alegría de Lionel Messi no es normal ya que también por primera vez en su historia de 20 años este premio es entregado a un atleta de equipo lo que indica que el galardón no solo se entrega basándose en el factor rendimiento sino también utilizando parámetros de rendimiento integral como ciudadano. En cuanto a los integrantes del jurado para la selección de este premio donde figuran nombres como Giacomo Agostini, Franz Beckenbauer, Sebastián Kou, Emerson Fittipaldi, Miguel Indurrein y otras históricas figuras solo se podría decir que no existe un calificativo para describir tantas luminarias juntas. Este hecho eleva a un nivel superlativo los Laureus Sport Award. Del Olimpo Deportivo bajamos a tierra para hablar de Portugal ya que como era de esperarse comenzaron las investigaciones por las ofensas racistas que empañaron al fútbol mundial el pasado fin de semana. En este sentido el presidente de Portugal así como el primer ministro de la nación lusa comprometieron a los encargados del balompié en el país a iniciar las investigaciones para castigar a los responsables del caso en el cual los fanáticos del Guimaraes ofendieron con gritos y sonidos al jugador Franco Malí Moussa Marega. Como recordaremos Marega abandonó el campo de juego este domingo cuando luego de anotar el gol de la ventaja para el club Porto un grupo de fanáticos comenzó a ofenderlo razón por la cual abandonó el partido no sin antes recibir una amarilla de parte del árbitro acción esta que el fútbol entero rechaza por cuanto el árbitro debió detener el encuentro de acuerdo a las normativas FIFA y en defensa del jugador agredido. De seguro las investigaciones pondrán todo en orden. Cerramos hoy nuestro ritmo con una nota curiosa sobre la aparición en escena de un hombre más rápido que Usain Bolt. Así mismo como se escucha y se trata del hindú Sernivas Gouda quien estableció un nuevo récord en Kambala, un deporte tradicional del estado indio de Karnataka. Se trata de correr al lado de unos búfalos una distancia de 142 metros y lo hizo en 13,42 segundos lo que supondría que los 100 metros planos los correría en 9.55 segundos, es decir 0,3 segundos más rápido que el mismo Usain Bolt. Es algo alucinante han dicho autoridades de la India, por lo cual iniciaron las pruebas para conocer de qué modo podrían involucrar a este joven en pruebas oficiales de atletismo. Esto fue Al Ritmo Deportivo por Golfo Radio 98.3 FM.